Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, como todos los días con nuestro compromiso con la firmeza diaria para informarles, presentarles todo el acontecer noticioso a nivel internacional, nacional, local, regional, usted acomódese, porque las noticias para hoy serán las siguientes, entrando ya en el ámbito internacional, líder peruana Keiko Fujimori vuelve a prisión, ¿cómo? A continuación, no se lo pierda, aumenta a 132 números de fallecidos y casi 6 mil en casos confirmados por coronavirus en China. Temblor de tierra en Jamaica, causa, alarma en la región, ahí vemos las imágenes. A continuación, en el ámbito nacional, el canciller expresa preocupación por los 8 estudiantes dominicanos que se encuentran en China. A continuación, estudiantes dominicanos en China, dice, estamos bien, ahí está, el dominicano en China. El presidente ordena suspender la construcción de hotel en Cotubanamá, así que ahí está, Cotubanamá. Toros del Este se coronan campeones del torneo de béisbol invernal de la República Dominicana. ¡Felicidades para los toros! En el ámbito local-regional, a continuación, las noticias denuncian mal estado de calles en los indios de Zenobí, intransitable. De igual manera, en la misma zona, intransitable. Y por ello convocan marcha para el próximo martes en Zenobí también. Reúnen directores de hospitales de la región nordeste para trazar los lineamientos y contrarrestar el coronavirus. Padres, alumnos y profesores realizan piquete en Escuela de Villatapia. Ampliaremos a continuación. No se lo pierda. Dan toques finales. Bueno, afectado por el fraude, MUNE vuelve a protestar frente a la oficina aquí en San Francisco de Macorís. Señores, exigen la recogida de basura en el parque del sector Villa Olímpica en esta ciudad. Ahí está. Esas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Usted acomódese porque ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Señores, la líder peruana Keiko Fujimori vuelve a prisión. Volvió a prisión preventiva luego de que la fiscalía hiciera la petición del supuesto aporte o aportes ilegales de la construcción brasileña Odebrecht. A su campaña electoral 2011-2016. Ahí vemos las imágenes. Adelante. Esto no es justicia. Esto es ajusticiamiento y venganza política promovidos por muchos intereses que se suman. Ongs que manipulan y chantajean al poder judicial. Ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política. Algunos medios y periodistas que viven de la persecución. Y un gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar a toda costa su fiscalización. Bueno, ahí está Keiko. El momento de colgar, ¿verdad? Desde este mensaje. Ahí está. Y vamos a ver entonces en lo adelante porque continuaremos dándole seguimiento a esa información en lo adelante. Aumenta a 132 el número de fallecidos y casi 6,000 los casos confirmados por el coronavirus en China. Así que el número de fallecidos por el virus coronavirus se elevó a 132 y de casos confirmados a nivel nacional unos 5,974. Así que mientras la ciudad donde se detectó se encuentra cerrada, las autoridades trabajan de manera ardua para contrarrestar la enfermedad. Las calles de Wuhan se observan prácticamente desiertas debido a la prohibición de circulación de vehículos, señores. Así que increíble lo que ha estado pasando y hasta dónde ha llegado este virus a impactar en China y bueno, prácticamente ya en el mundo porque se están comenzando a tomar las medidas correspondientes. Temblor de tierra en Jamaica causa alarma en la región. Un fuerte temblor de magnitud de 7,7 se registró ayer a 120 kilómetros. Observen estas imágenes del extremo noroeste de Jamaica, oh Dios, y 80 kilómetros del sureste de Cuba en el borde de la placa del Caribe. El sismo fue seguido de una alerta de tsunami para Bélice, Honduras, México, Jamaica, Cuba, Isla Caimán y República Dominicana. El Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que el temblor fue sentido en buena parte del área del Caribe, principalmente en Cuba. Hasta el momento no tenemos reportes de daños que se hayan podido generar, wow, daños físicos, daños, pérdidas humanas, gracias a Dios. Hasta el momento nada de esto, eh. Así que ahí vemos algunas de las imágenes, señores, de lo que provocó ese temblor de tierra. Oh Dios, miren los agujeros que se formaron ahí. Ay, mi madre, Dios, una vez más repito que tire su mano bendita, su manto bendito sobre República Dominicana. Oh Dios, recuerde que óptica máxima visión es la óptica número uno, porque en óptica máxima visión tenemos todas las monturas, los lentes que usted busca, lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio, calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir. Ahí está óptica máxima visión. ¡Qué bien! Señores, Iván Cachago es el consorcio número uno, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. Y pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé, ni no calentamos su dinero. Si usted se sacó, pase a buscarlo, es suyo. Banca Chago, aquí en San Francisco de Macorís, nuestra oficina central en la Juan Bautista Blanco, número nueve. Sucursales por todas las ciudades y más allá. El consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. El consorcio de bancas Chago. ¡Qué bien! Señores, vamos al WhatsApp. Señor director, estamos activos con nuestra plataforma de interacción para ver quiénes a esta hora del día están en contacto con nosotros. Como siempre, Rosmilín Rodríguez desde el sector Ercilia Pepín me envía por aquí esta postal. Gracias, Rosmilín, por estar en contacto con nosotros. Marco Santos, colega comunicador, nos envía por aquí. Vamos a ver de qué se trata, nos dice, cortésmente tenemos a bien invitarle a la primera entrega mérito del Jaya, donde estaremos reconociendo a personalidades e instituciones destacadas. Será el próximo día 7 de febrero, Restaurán El Dorado, a las 6 de la tarde. Así que estaremos por ahí, hermano, Marco Santos, destacado comunicador de San Francisco de Macorís, en esta premiación. Willy dice, por aquí me envía esta foto, nos dice, Buenas tardes, Vladi, para que me felicite a mi hermana, mayor, licenciada, Kisaira Hernández, que hoy, en este día tan especial, está de cumpleaños en la ciudad de Nueva York, de parte de su familia de aquí y de allá. Felicidades para la hermana de Willy, que cumpla muchos años más. Ahí está, que Dios la bendiga, de parte de tu hermano Ramón Hernández. Qué bien. Yanilda Antonio Holguín, desde El Capacito, nos dice por aquí, buenos días. Vladi, para que me haga el favor de felicitar a mi sobrina que cumple su primer añito. Ella es Nailin de La Cruz, un presente de toda la familia. Gracias y que pase bonito día. Carlos González, desde el sector Santa Ana, nos dice, Buenas tardes, Vladimir, que Dios te bendiga. Es para invitar a todos los moradores que viven en los alrededores del río Calla, una importante reunión hoy a las seis, en la entrada del barrio Azul, junto a de vecinos Santa Ana. Ahí está. Muy bien. De Carlos, Karina nos dice, Karina, desde el Madrigal, nos dice por aquí, Buenos días, quiero que me feliciten a mi cuñado y compadre José Miguel Taveras, que está de fiesta de cumpleaños en Vista al Valle, de parte de su cuñada Karina y su esposa Luz María. Felicidades para él, que cumpla muchos más. Al corte comercial, al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Bueno, gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Señores, el canciller expresa su preocupación por ocho estudiantes dominicanos que se encuentran en China. Vamos a escuchar a Miguel Vargas Maldonado, quien es el canciller de la República Dominicana. Veamos. Por los trámites necesarios, pero hay una restricción por parte de los venidos chinos para que eso permanezca un tiempo ahí. Nuestro embajador, Bruno Garavista, está al frente de esta iniciativa, de estas elecciones, y esperamos que eso en el menor tiempo posible podamos tener a esos estudiantes ya en el futuro. Yo entiendo que las elecciones municipales, la alianza PNFLD, ganará con más del 65%. Entendemos que vamos a poder entre los 95 y 100 alcaldías en el país. Y esa perspectiva se proyecta también a lo que va a ser el proceso de mayo. Evidentemente que hay que destacar sobre esto, que la campaña de esta alianza está sustentada en exitosa gestión del gobierno del presidente Amino Medina, de la cual el PRD ha formado parte y es confusa fuerte. Bueno, ahí están las declaraciones de Miguel Vargas Maldonado. Señores estudiantes dominicanos, o estudiante dominicano que está en China, dice, ¿Estamos bien? En una entrevista de videollamada, el programa El Despertador del Grupo Sin contactó al estudiante, uno de los estudiantes, a quien narra la situación en China, es Misael Solano, estudiante dominicano en Wuhan, y él dice que están bien. Vamos a escucharlo. Adelante. Yo vivo en Wuhan, la ciudad de donde surgió el virus. Y ahora mismo somos cinco dominicanos, hasta donde tengo entendido que estamos en la ciudad. Ahora mismo el estatus oficial de nosotros es que estamos aquí. Estamos muy bien. No estamos en pánico ni entendemos que según el proceso que estamos haciendo ahora, nuestra vida corre mucho peligro. O sea, no estamos con miedo ni pánico. Sí, con mucha precaución, porque lo ideal es no adquirir ese virus que anda precisamente. Estamos sumando todas las precauciones del lugar, pues, para que eso no nos afecte. Bueno, la medida que es la que más ha sonado fue la de cerrar los transportes públicos a la ciudad, y también cerrar el aeropuerto y estaciones de tren, que son las vías principales para entrar y salir. Ellos hicieron eso para evitar que salga la mayor cantidad de posibles portadores del virus, y, pues, controlar precisamente eso, que salga a otras ciudades con lo que ellos solucionan cómo eliminarlo de aquí delante. Desde el sábado estamos teniendo contacto directo con ellos con relación a un plan para una posible evacuación. Ellos están investigando tanto con las autoridades vecinas como con otras embajadas, cuál es el proceso de seguir para sacarnos, el dato de que eso sea lo más factible. Bueno, a este muchacho joven dominicano que reside en China estudiando, Misael Solano, ya ustedes ven cómo él mismo narra que está todo de su parte hasta el momento bien. El presidente ordena suspender la construcción de un hotel en Cotubanamá. El presidente de la República ordenó ayer la suspensión inmediata de la construcción del polémico hotel dentro del parque mencionado en la provincia de La Altagracia, en espera de una investigación para determinar los límites precisos del área protegida. Veamos. Para establecer con claridad los límites de cada área protegida, y así determinar el uso que puede darse para cada tipo de categoría. Integrada por el ministro de la Presidencia, quien les habla, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Ángeles Esteves, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal. Miren, señores, ayer finalmente concluye el torneo de béisbol invernal de la República Dominicana, y miren, como era de esperarse, porque ellos desde el principio estaban motivados, los nuevos campeones de la pelota criolla son los toros del este. Así que vemos imágenes de algunos de los momentos en el que los toros anotaban y anotaban carrera para conseguir su corona. Así que los toros, un equipo que, como les decíamos, es un equipo que desde que salió al terreno el primer día en octubre, se veía la calidad que tenía, la profundidad, tanto en el bateo como con el picheo. Y lo demostró, ¿eh?, hasta el principio, porque desde el principio hasta el final, porque fue puntero siempre este equipo, señores, de los toros. Rompiendo todos los vaticinios, rompiendo todo lo que se pensaba de que la serie no iba a ser emocionante, porque iba a ser entre toros y licei, y que le iba a restar esto al torneo, al contrario. Se ha demostrado con esto de que la pelota dominicana ha cambiado, y que solamente no tenemos dos campeones en nuestro país, que son el licei y las águilas ibaeñas. O sea, ya hay diversidad. Recuerden ustedes que ya nuestros gigantes ganaron también. Recuerden ustedes que las estrellas orientales ganaron el pasado año. Y recuerden ustedes que ahora ganan los toros. O sea, los equipos que han sido minimizados, tanto estrellas, toros y gigantes, han ganado recientemente. Han sido los últimos equipos que han ganado. Así que ahí está. Qué bien. Felicidades para los toros. Felicidades para toda su fanaticada, porque ya tenemos un nuevo campeón. Los toros ganaron anoche el torneo de la Liga de Béisbol Invernal. Nosotros nos vamos al corte comercial. Y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo. Entrando en materia de noticias en el ámbito local regional, denuncian mal estado de calles en los indios de Zenobí. Intransitable. Durante mucho tiempo, esto se ha estado demandando, denunciando y ahí está la situación. Vamos a escuchar entonces. Adelante. Esa calle, no sirve a la calle. Tienen que ponerse para eso, porque no han invertido en esa calle. Tienen que invertir. Le echaron una capita y la capita que le echaron, la gente la recogió, la gravillita que le echaron. Tienen que rapar y quemarla. Demasiado incómodo para pasar por ahí. Muy incómodo. El llamado que le hacen a las autoridades. Que pasen por aquí, que le pongan caída al asunto, a esa calle. Mira lo que es. Las condiciones. Mal, muy mal. Después de para acá. Es todo. No, que no me lo sé, hay menos, hay síndicos por lo menos. Vería yo. Pero no hay síndicos. Bueno, yo tengo 58. Y así, hasta casi siempre. La calle, que en todas partes hacen calle, menos aquí la gente, los cínicos ni diría que viene, ninguno quiere hacer nada. Y le lavan la cara. Imagino que se pasan por aquí. Imagino que hagan algo con esto, porque esto es un juego que no las hay. Bueno, ahí están las declaraciones. Ojalá y que estas personas puedan tener una vía de mayor acceso, se le pueda adecuar. Esto es en los indios de Senoví. Porque durante mucho tiempo han tenido todos esos hoyos ahí, intransitable. De igual manera, en ese mismo distrito municipal, están convocando una marcha para el próximo martes, por el arreglo también de la calle Eladio Romero Santos. Una calle que comunica hacia otras localidades pertenecientes a Senoví. Y su situación es delicada, porque también se encuentra intransitable. Nosotros que hemos recorrido en diversas ocasiones en esta vía, podemos decirle, testificarle que es terrible la situación. Así que vamos a escuchar que dice uno de los convocantes, porque basta ya, dicen ellos, ahí queremos nuestra calle. El martes, una vez más, van a protestar. Adelante. Buenos días. Queremos convocar a toda la ciudadanía, tanto de Senoví como de Sabanarray, abajo, a la gran marcha pacífica que sostendremos, en reclamo de la reparación o reconstrucción de nuestra calle Eladio Romero Santos hasta la gina de Villa Tapia, ya que esta se encuentra en estado deplorable desde hace más de 12 años. Estamos convocando a todo aquel que le interese en la construcción de esta calle, ya que es un problema que nos afecta a todos. Esa actividad tendrá lugar aquí mismo, en la autopista Duarte, en la entrada de la calle Eladio Romero Santos, el próximo 4 de febrero a las 8 de la mañana. Contamos con el apoyo de todo el público en general, porque esta es una lucha que tenemos que librarla hasta lograr que se nos construya la calle que tanto daño y tanta falta nos hace. ¿Qué han dicho las autoridades en torno a esta situación? Nosotros no hemos recibido hasta el momento ninguna correspondencia ni ninguna comisión de ningún tipo de político ni de ninguna secretaría de las que están incumbentes a resolvernos este problema, ni de la presidencia, ni los síndicos, ni senadores, nadie, después que nosotros hicimos la concentración que hicimos la semana pasada. Esperábamos que alguien nos contactara, pero no nos han hecho caso, han hecho caso omiso y es por esta razón que vamos a seguir en pie de lucha hasta lograr nuestro objetivo. Juan Buenos Reyes, yo soy el vocero del grupo. Esto lo está organizando el grupo de lucha por la comunidad, los amigos y junto con las juntas de vecinos. También queremos reclamar el arreglo del plamo carretero de Morrosucio que comunica a Cabuya. Ahí está, el martes entonces, ellos estarán una vez más tirados en la calle para exigir ese derecho que le arreglen su calle, tener una calle buena para un buen tránsito, que así debe de ser. Reúnen directores de hospitales de la región nordeste para trazar los lineamientos y contrarrestar una posible llegada del coronavirus a nuestra región, a República Dominicana. En el día de hoy, la Dirección Regional de Salud que encabeza el doctor Ángel Federico Garabó reunió a todos los directores de todos los hospitales de la región para presentar justamente el plan de acción, de accionar ante esta posible llegada, ¿verdad? De este virus hacia República Dominicana en la región del nordeste. Vamos a ver lo que nos dice entonces el doctor Ángel Federico Garabó. Adelante. Bueno, el coronavirus, ustedes saben que ya hay disposición, hay lineamientos que se han trazado desde el Ministerio de Salud Pública y junto con la Organización Panamericana de la Salud. Y a esto se agrega el Servicio Nacional de Salud que es lo que damos asistencia. Ya los lineamientos están. Como ustedes ven, hoy tenemos la reunión con todos los directores de la región donde se van a desplegar estos lineamientos y las áreas a fortalecerse. Nosotros realmente para esta zona tenemos ya el despliegue que se le dará hoy a los directores y con las medidas del lugar que debe tomar el personal sanitario. ¿Se focará mucho más en las zonas ya costeras o turísticas de nuestra región? Bueno, generalmente donde ustedes saben donde hay aeropuertos y puertos pues hay mayor incidencia. Aunque ustedes saben que la población dominicana es una población migrante que viaja mucho y tenemos que estar pendientes en todos los sitios. Pero generalmente los reforzamientos se darán en los sitios de aeropuertos, entradas y salidas de personas y ya esa logística la tiene el ministerio quien despliega todo esto en esos lugares como medida de prevención. ¿En cuáles hospitales se podría decir que se podría ver más en la región? ¿Cuáles serían los hospitales? Bueno, fíjate que el regional como tal es uno de los hospitales prioritarios y también San Vicente claro, porque el regional y el de mayor capacidad y uno de los posibles hospitales es también el del área de Samaná. señores, entrando ya en materia o continuando con las noticias padres, alumnos y profesores realizan un piquete en la escuela de Villa Tapia la escuela Santa Ana de ese municipio y es que las grietas mantienen atemorizados a los padres a los alumnos y a todo en sentido general miren esto y hablando más en esta ocasión de movimiento telúrico es terrible y de y de y de terremotos es una situación que eh preocupa a los padres principalmente y a todo lo que convergen y habita la escuela vamos a ver entonces esta información adelante buenos días mi nombre es Elizabeth Almonte vengo representación de las MAE y la situación del centro es algo que no tiene muy preocupado a todos los padres porque la situación está muy crítica ya ustedes pueden observar cómo está el centro y tenemos estamos un poco temorizados porque son muchos estudiantes que hay en el centro y tenemos miedo de que le pase algo a cada uno de esos niños y también hay muchos maestros y que por favor nos ayudes y que si no hacen nada vamos a tener que salir a la calle a protestar a seguir protestando y a a parar la docencia porque no estamos dispuestos a que a ninguno de estos niños le pase nada bien nosotros como miembro de los sindicatos de profesores seccional Villatapia hemos estado preocupados por la situación por la que está pasando el centro Aminta Valerio es una situación con la situación sísmica que está ocurriendo en Puerto Rico y que ha sucedido en la zona de Puerto Plata el plantel desde hace ya unos años está en plena destrucción han venido las autoridades y lo que vienen es a embellecer por tanto nosotros como sindicato estamos exigiendo de que este plantel educativo sea reconstruido debido a que los maestros y los estudiantes están en un gran peligro esta lucha inicia hoy nosotros como gremio junto con la sociedad de padres estudiantes y entes activos de la comunidad de Santa Ana estamos dispuestos que a partir de hoy inicie una lucha de manera incansable hoy iniciamos con este movimiento acá con esta rueda de prensa pero a partir de mañana nosotros vamos a iniciar parando toda la sección de Santa Ana y si no se nos oye es posible que todo el municipio de Villatapia sea parada la docencia miren es una demanda muy justa muy justa y yo creo que al igual que ese centro educativo Santa Ana en Villatapia hay otros también que deben ser intervenidos urgentemente tal es el caso del politécnico Manuel María Castillo aquí presentábamos la pasada días atrás las grietas también que ya tienen esos edificios esas aulas que son construidas han sido construidas hace muchos años y en aquel momento no se construía quizá con los estándares de calidad que actualmente se hace así que para evitar ojalá y que esto no llegue pero esto es impredecible en cualquier momento puede ocurrir ocurrió en Puerto Rico ocurrió en Jamaica en Cuba en otros países ocurrió en Haití y República Dominicana que se encuentra ahí en el centro en el medio todavía se mantiene con una amenaza y hay que evitar con tiempo para luego entonces no llorar no llorar caramba dan toques finales al controversial monumento que se construye en la entrada a San Francisco de Macorís este monumento que está siendo construido en la entrada de esta ciudad mírenlo ahí SFM 056 alusivo a San Francisco de Macorís ya las ciclas reducido ha generado controversia principalmente en las redes sociales muchas personas opinando y expresando que San Francisco de Macorís se merecía algo más más voluminoso y que debía de ser con el nombre completo San Francisco de Macorís y no simplificarlo y reducirlo a las ciclas solamente de todas maneras estuvimos por allá hoy repito a raíz de la controversial opiniones que han surgido las críticas sobre este monumento a la entrada de San Francisco vamos a escuchar que nos dice entonces el artista que bueno en estos momentos debe estar ya tallando decorando que nos dice que va a suceder ahí en lo adelante adelante en realidad se le va a dar una pintura decorativa para resaltar lo que es un monumento de letras que esto el origen de esto es de México y Perú entonces ya muchas ciudades muchos distritos municipales han venido copiando la idea entonces aquí se van a dar unos colores brillantes para que la gente venga identifique la entrada y la gente venga a hacerse su selfie como no llevar algún tipo de dibujo si lleva una decoración a mediados de este día ya se van a apreciar la foto una sorpresa ¿cuáles otros lugares tú has decorado o cuál otro monumento? Villa Arriba recientemente hicimos el de Arenoso y estamos trabajando en el de Guaraguao Las Coles Yabacoja también Hicentarana La Reforma Guasantayuna tenemos esta experiencia ya en esto ¿para cuándo estará listo entonces? bueno lo que es mi trabajo de hoy a mañana depende del clima bueno conversamos con el ingeniero detrás de cámara él no quiso ofrecer ningún tipo de información dice que en lo adelante entonces se espera de que ese monumento cambie de que no solamente será eso de que será adornado con unos jardines con unas luces y vamos a ver entonces lo que pueda suceder en tanto las críticas continúan en las redes sociales bueno afectados por Fraude Muné vuelven a protestar la mañana de hoy frente a su oficina aquí en San Francisco de Macorís estas personas ya no saben qué hacer lo han hecho todo y nadie les escucha caramba los afectados por el fraude millonario de Muné veamos el motivo realmente ustedes lo conocen fíjense las personas que están aquí y mírenle la cara mírenle el cuerpo toda su vida trabajando fue esforzado haciendo sacrificio pasando trabajo ahorrando su chelito ellos y su familia y en un día todo se ha perdido lo de 60, 70, 80 años ¿cómo ustedes creen que en una sociedad donde no haya justicia donde no haya equilibrio donde tus inversiones no estén seguras puedes vivir tú tranquilo estable después de haber trabajado toda tu capacidad física y mental en una empresa en una industria en tu negocio en tu tierra vender tu casita vender tu finca una herencia y perderla así por así como un soplo de la vida la necesidad de que yo creo que la justicia tiene que comenzar a actuar el gobierno tiene que a través de los organismos como son la superintendencia de banco de seguro y todos los tipos de controles comenzar a presionar a esta gente ya es tiempo de que los munes comiencen a llegar a los estrados a sentarse a tu juez a tu procurador a tu fiscal y que comiencen a interrogarlo y que se abra un expediente se abra una causa se abra un juicio y que se decida lo que sea queremos llamar bueno señores vamos a ver porque exigen la recogida de basura en el parque del sector Villa Olímpica aquí en San Francisco lleva semana el camión que no cruza por allá y ahí está vamos a ver entonces que nos dice una señora que habita en esas inmediaciones adelante estaba limpio pero después que recortaron las matas que tiraron esos escombros ahí pues tienen más de tres meses que no la han que no la han recogido y que la venían a recoger y no la han recogido el llamado que tiene que hacer en ese momento que limpien eso porque aparte de que los delincuentes se esconden ahí por aquí hay muchos delincuentes bueno ahí está el llamado que hace esta residente en esa zona así que vamos a limpiarle esto en la villa si se apodó vamos a botar esas ramas ahora que están secas caramba no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares el Todopoderoso lo permite mañana estaremos aquí a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo y seguiremos la fuerza informativa la fuerza informativa